continuamos este sábado 9 de septiembre 23 con los trabajos acá en el techo del museo popular de siloe en lo que será el aparte estudio para los residentes para las personas que trabajan en todo el país y el mundo la memoria la parte artística la parte cultural la parte de historia que tendrán la posibilidad también de hacer su residencia acá en el museo popular de siloe entonces está de cuando una parte de estudio para una capacidad de unas ocho personas que puedan pernotar dependiendo de la estrategia cultural de memoria artística de los colectivos o las personas que lleguen entonces depende de los días que se vayan a quedar acá en este espacio que será gratuito para las personas que lo necesiten e inclusive también puede ser para organizaciones sociales que no tengan posibilidades económicas para pagar un hotel y que vayan a estar en algún trabajo social en alguna reunión en alguna convención en algún intercambio de orden comunitario popular de orden artístico pues acá tendrán la oportunidad de pernotar de alojarse por algunos días y eso es un sueño que el museo borrach de siloe se propuso desde hace mucho tiempo pero que se cristalizó cuando llevamos el museo borrach de siloe al museo de la universidad antioquia y nos alojamos en medellín en la aca la asociación campesina de antioquia ahí estuvimos durmiendo en camarotes un colectivo de siete personas dícter sara andreas ani isabel algo y mi persona que estuvimos alojados pues en ese espacio que recibe pues a los campesinos de toda antioquia y a otras organizaciones sociales que pernotan en medellín para disminuirle pues los costos de su actividad en medellín en ese caso pues obviamente había que hacer un aporte pero no era sustancial era más cómodo que pagar un hostal un hotel un motel y esa misma situación se va a presentar acá con la diferencia que aquí la idea es que nadie vaya a pagar un solo peso porque se sigue con la misma dinámica de que la memoria de siloe no está en venta así se van levantando las paredes de lo que será este aparta estudio lo estamos mostrando los el espacio del baño de la cocineta de la sala de charlas de recesión de diálogo y el museo de siloe repetimos está para el servicio de las organizaciones sociales que trabajen con la memoria que trabaja en la parte artística cultural hoy es sábado 9 de septiembre 23 así avanzan las obras del museo Puebla de Ciroga